El Open Cup violinto, buena derecha de Black ahora. En Harry Potter. No le conviene quedarse. No, no. Le gusta la candela a Black, pero es que está sacando la peor parte. Buena derecha. ¡Oh, qué surdazo! Y cayó de cabeza a la lona. Black rápidamente. De Anissa Simenius para el combate de nocao efectivo. Y llamó al médico inmediatamente porque fue un golpe y una caída fea. Se cayó en la cara. Una caída aparatosa por parte de Black. ¡Wow! Segunda derrota que sufre. Y ambas han sido frencapúgiles de la Isla del Encanto. Aquí está el joven de Caguas. Daniel Rosario Cruz. Sí, una pegada tremenda. Lo comprobó ahí. Verdaderamente fue un knockout limpio. Ya había perdido casi el conocimiento en vía a la lona. Vean los ojos. Sí, sí, sí. Está perdido. Está perdido. Está perdido totalmente. Vamos a ver la repetición. Ahí ya ese estuvo fuerte y la surda lo acabó de reventar. Desconectado por completo. A la derecha. Gancho de tierra descomunal. Demoledor. Todavía tiene la mirada perdida. Sí, sí, sí. Vean que tiene esta dificultad para ponerse de pie. ¡Vectorito! Qué gran victoria. Se levantó de la lona y prácticamente de estar casi no querido.